El Qigong es una disciplina originaria de China, que tiene una antigüedad de más de 4.000 años. Es un área específica de la medicina tradicional china, que se interrelaciona con las demás de manera integral. El término Qigong está compuesto por el ideograma Qi, que a su vez se compone de la partícula arroz como elemento material y de la partícula vapor como algo inmaterial. En este contexto se refiere a la energía que obtenemos de los alimentos y de la respiración. También está compuesto por el ideograma Qun, que contiene las partículas trabajo y arduo, refiriéndose a una destreza que se obtiene a través del trabajo y la dedicación. Por lo tanto, podríamos definir el Qigong como el arte del cultivo de la energía. El arte del Qigong se basa en los conceptos Yin y Yang, que se oponen y se complementan en continuo movimiento y transformación, siendo ambos una realidad inseparable de todo el universo, incluido nuestro propio ser. También se basa en el ciclo natural de los cinco elementos, que tienen su correspondencia con los órganos de los riñones, el hígado, el corazón, el estómago y los pulmones. Estos cinco elementos se relacionan en un ciclo de generación, ya que el agua nutre a la madera. La madera alimenta al fuego, el fuego nutre con sus cenizas a la tierra. Los componentes de la tierra dan origen a los metales y minerales, y los metales y minerales enriquecen el agua. También se relacionan en otro ciclo de control. El agua apaga el fuego, el fuego funde los metales. Los metales cortan la madera, la madera perfora la tierra, y por último, la tierra absorbe el agua. Otra de las bases sobre las que se cimenta la medicina tradicional china, y por lo tanto el Qigong, es el sistema de circulación de la energía a través de canales o meridianos que distribuyen esa energía a cada órgano y sistema del cuerpo. Hay un vasto número de estilos de Qigong, aunque podemos agrupar sus escuelas según su origen o filosofía, taoístas, budistas y confucionistas, y según su función u objetivo principal, marcial, médico o para la salud, y para alcanzar la inmunación espiritual. En la realidad, la mayoría de las escuelas de Qigong suelen trabajar distintas funciones en sus prácticas. La práctica del Qigong incluye ejercicios físicos más o menos exigentes dependiendo de la escuela, ejercicios respiratorios y ejercicios de focalización y gestión emocional. También actúa sobre los denominados tres tesoros de la medicina tradicional china, el yin o esencia, mejorando nuestro sistema de captación y asimilación de nutrientes y favoreciendo la eliminación de las sustancias impuras. El Qi, o energía esencial refinada, haciendo que nuestros sistemas cardíaco y ventilatorios distribuían el oxígeno y la energía por todo nuestro organismo. Y el Zen, o espíritu, liberando a nuestra mente de tensiones y pensamientos obsesivos, mejorando nuestras capacidades intelectivas y relajando nuestro sistema nervioso. Para obtener todos esos beneficios del Qigong, debemos pasar por distintas fases en su aprendizaje. Estas fases se conocen como las tres regulaciones. Regula tu cuerpo. Regula tu respiración. Regula tu mente. El objetivo final es trabajar en unidad con esas tres regulaciones que se autoalimentan entre sí. A través de la regulación del cuerpo, desarrollamos la propiocepción, o la capacidad de ser conscientes de cada parte de nuestro cuerpo y de su relación con el espacio donde nos movemos. Adquirimos una correcta alineación de nuestro eje corporal, lo que mejora significativamente nuestra higiene postural. Nos volvemos conscientes de nuestro centro de gravedad, lo que aumenta la eficiencia de nuestra motricidad. Mejoramos nuestra flexibilidad muscular y tendinosa, logrando una mayor movilidad articular. Fortalecemos músculos y tendones, brindándonos un mayor y mejor soporte a nuestro sistema esquelético, aumentando o conservando la densidad ósea. Además, podemos observar una más que notable mejora de la coordinación intersegmentaria y de nuestro equilibrio estático y dinámico general. Para regular nuestra respiración, deberemos tomar conciencia de la misma, observando los cambios que produce en nuestro cuerpo. Deberemos aprender a controlar de manera voluntaria la musculatura implicada en la respiración, practicando diferentes ejercicios y patrones respiratorios. Todo esto hará que nuestra capacidad ventilatoria aumente, que seamos capaces de controlar nuestro ritmo respiratorio en diversas circunstancias y nos será mucho más sencillo coordinar nuestra respiración con los movimientos. El dominio de las dos primeras regulaciones nos facilitará en el camino de la tercera y última regulación, la de la mente. Buscaremos sosegar la mente acallando los pensamientos obsesivos y recurrentes, a través de experimentar el momento presente, lo que nos llevará a desarrollar una atención plena, desde la cual podamos realmente conocernos a nosotros mismos, recuperando nuestra esencia y fuerza interior, que nos permita vivir de manera plena, en unidad con nosotros mismos y sintiéndonos conectados con todo lo que nos rodea. Eso es el Qigong.